Estoy muy feliz porque le tengo mucho que agradecer a la vida, antes por la salud, por todo lo que me ha pasado, pero creo que eso también me ha hecho más fuerte. Alejandra Guzmán se describe completamente renovada y plena, luego de que en el 2007 superó el cáncer de mama y casi dos años más tarde, múltiples problemas de salud ocasionados por un tratamiento de belleza mal realizado, el cual puso en peligro su vida. Hoy la cantante con 30 años de carrera está dispuesta a poner todas sus experiencias de vida en La Voz, que se transmite cada domingo a través de la cadena Telemundo. Porque mi Ale nació ready, caray. Eso, tú también, mujer. Obvio. Y somos mujeres rockeras, rebeldes. ¿Por qué? Sí, Ale. Sí. Oye, me cuéntame una cosa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Será que esta vez en La Voz vamos a tener una mujer ganadora? Yo empecé mucho a escoger voces femeninas fuertes, porque siempre fue más difícil para las mujeres. Entonces yo apoyo y soy la única mujer como coach. La hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán confesó que tuvo que dejar ir varias oportunidades de triunfar antes de tomar las riendas de su vida. Estuve yo para salir en un grupo, que era fresas con crema, y murió mi hermana Viri. Entonces mi mamá no me dejó estar ahí, pero yo tenía 14 años y luego iba a estar en flan. Y pasó también en flan. Y tampoco me dejaron, entonces yo hacía más, berrinché cada vez más, berrinché cada vez más. Y eso me ayudó a tener ese coraje para que fuera mío el escenario. Y creo que también eso me dio tiempo para madurar y para aferrarme a ese sueño, ¿sabes? Entiendo. Cuando no se te da la primera, por algo no se te da la primera. A veces uno no ve lo que hay detrás de un no. Entonces, aunque yo fuera hija de famosos, a mí me costó mucho trabajo llegar a ser quien soy. Pero por eso fui tan rebelde, porque yo dije, yo voy a ser quien yo quiero ser. Su hija, Lilibet Morillo, de quien lleva varios años distanciado, reaccionó dolida. Y con la voz entrecortada, le envió un mensaje al cantante a través de sus redes sociales.